En la región de Algarve, en Portugal, existe una zona llena de famosas cuevas. Sin embargo, la más reconocida y turística por ser considerada toda una joya de la naturaleza es Algar de Benajil. Se trata de una amplia cueva a la que sólo se puede acceder por mar y que además cuenta con su propia playa de arena en el interior. Esta cueva parece de mentira, pues a diferencia del común, Algar de Benajil tiene un gran óculo natural por donde entra la luz del sol para iluminarla y dejar ver toda su belleza tanto interior como exterior. Para llegar hasta este lugar especial hay varias opciones. Las más recomendadas son embarca o nadando. Esta segunda opción es la mejor si se quiere disfrutar de todas las bondades del lugar. La sensación en la cueva es de paz y aunque quizás se encuentren con otras personas en ella, seguramente serán bien pocas o pasen de vez en cuando en los barquitos a visitarlas. Sentirán que están sin duda en un lugar especial y la sensación de haber llegado nadando a ella es única, aunque no costará mucho y menos haciendo snorkel y de paso viendo algún pez. Quienes ya han tenido el placer de visitar esta cueva recomiendan hacerlo con la marea baja y entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, que es cuando entra la luz directamente desde arriba. Otras formas ideales de acceder a ella para disfrutar del lugar en su máximo esplendor será en kayak y en colchonetas inflables. ¡Suscríbete al canal!